Ayer, para toda la zona centro de la provincia, entregaron lo correspondiente a la coparticipación que tiene que dar la provincia, de acuerdo a lo que la ley de bomberos y el fondo de financiamiento dispone. En este caso, alrededor de 50.000 pesos que se entregaron a cada institución de la provincia. Este es un aporte que ustedes por ley reciben cada cuánto tiempo? Una vez por año, una vez hechos los pagos y la reserva para el pago de las obras sociales, seguro, todos los gastos relacionados a la parte de la operativa de bomberos que se hace cargo de la provincia, el 70% del restante se reparte en partes iguales en todos los cuarteles de bomberos de la provincia, que en este momento son 120 cuarteles. Bien, ¿y ese dinero lo tienen que utilizar para una cuestión específica o el cuartel lo puede tener? No, 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 pues en este caso esto puede rendirse, tenemos que con boleta presentar para gastos comunes, para lo que sea. No obstante, este dinero nosotros lo estamos haciendo una reserva por otro dinero que se está tratando de conseguir para fines específicos, ¿no? Bien, ¿y cuáles son esos fines específicos? Bueno, nosotros, no es secreto porque la verdad que es una necesidad que estamos teniendo, que es la extensión de una ambulancia y el cambio de uno de los camiones, de una de las autobombas, concretamente la más vieja que tenemos, que es uno de los 74. Claro. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿La ambulancia equipada? La ambulancia equipada, más raro, más que lo que tenemos comúnmente en las unidades, sale entre 150.000 pesos, más o menos, ¿no? Que es una cifra bastante importante y bastante más alta que lo recibido por subsidios, ¿no? Claro, seguro. Y hablar de cambiar la autobomba que tenemos nosotros para poner unas características similares, no nueva, pero más nueva que la que tenemos, hay que hablar de 300.000 pesos para arriba para poder adquirir otro camión, ¿no? Y yéndose a modelos un poco más nuevos, no vamos a hablar de cero kilómetros, por supuesto. Claro, por eso justamente se está realizando un fondo, ¿no? Como para poder llegar, porque esos 50.000 pesos ayudan, pero obviamente que... Sí, ayudan, pero estamos bastante lejos de poder hacer esas adquisiciones, ¿no? Y teniendo en cuenta que tanto la adquisición de una ambulancia como la adquisición de una autobomba llevan tiempo, una vez conseguido el dinero pagado, lleva un tiempo que lo entreguen, ¿no? Una cuestión de economía nacional. Claro. Nosotros nos conviene más comprar una autobomba en el extranjero y eso lleva una serie de trámites bastante complejos, tanto como para mandar el dinero como para después recibir, después sacarla de adobano. No es algo que se hace en dos o tres meses, llevan meses para hacerlo. Entonces tenemos que hacer todas las previsiones, no solo económicas, sino del equipamiento en sí. Y con respecto a las ambulancias, no hay entrega hasta fin de año de unidades. O sea que lo que parecería, por más que no tenemos el dinero, pero por más que lo que miramos no podríamos tener el equipo tampoco. Así que hasta que no tengamos juntado ese dinero, no podemos iniciar los trámites. Ningún trámites. O sea que bueno, suma, sirve, todos los aportes son importantes, pero bueno, si no podemos tener o acceder a ingresos importantes, es muy difícil el sostenimiento a través del tiempo de unidades acordes a los servicios que hay que prestar. Claro, teniendo en cuenta toda la zona de cobertura que tienen ustedes, que son unidades que están todos los días en la calle, ¿no? Sí, sí, el servicio de ambulancias, por ejemplo, que cubre todo tipo de servicios, que hace más de 20 años, ¿no? Son unidades que tienen un desgaste muy alto. Y bueno, eso hace que tengamos que periódicamente estar renovándolas. Bueno, y el tema de la autobomba, ya te digo, esa autobomba una se compró en el año 97, me parece, esta que te estoy diciendo, y era modelo 74. Claro. O sea que obligadamente tenemos, si bien, ya te digo, todas las unidades están en óptimo estado de uso, ¿no? O sea, no hay problemas mecánicos que todas las unidades que tenemos en este momento están todos en el servicio. Pero, bueno, tenemos que ir acá. La necesidad de cambiarlo porque son vehículos que, al ser tan viejos, necesitan un mantenimiento mucho más seguido, y mantenimientos caros, y hace que tengamos una erogación en la parte del mantenimiento muy alta, y eso se debe a la antigüedad de los vehículos. Claro. ¿Hay alguno de los dos vehículos, tanto la ambulancia como el otro vehículo, que sea más prioridad cambiarlo o no? ¿Eso se va a ustedes manejar de acuerdo a las gestiones que se puedan realizar y el dinero, obviamente, no es que se tenga? Claro. Tanto una cosa como la otra, la necesitaríamos tener ya, hacerlo al cambio. No obstante, por una cuestión de tiempo, de adquisición, seguramente la ambulancia va a estar antes que el camión en caso de que juntemos todo el dinero que necesitamos juntar. No es que uno tenga más prioridad que el otro. ¿Se van a realizar gestiones a nivel nacional, más gestiones a nivel provincial para juntar el dinero que se necesita? A lo mejor pidiendo alguna colaboración a la comunidad de San Carlos. Mirá, nosotros, y hay algo que tenemos que estar agradecidos como la comunidad de San Carlos, nosotros tenemos una cantidad de socios del servicio muy importante, la gente aporta todos los meses con los dos pesos por frentistas, más la tasa proletaria, o sea, hay una serie de recursos que ya le estamos pidiendo a la comunidad, que no vemos correcto, seguir pidiéndole a la comunidad que ya está aportando. Claro. Y cada aporte que está haciendo lo estamos, en un porcentaje, dejándolo para ese tipo de cuestiones. O sea, que no va a haber un beneficio extraordinario de lo que normalmente estamos haciendo.